1. Están afluorando. 2. 3. Por lo que yo tengo en una sentencia, no es para que haya ruido. 3. 4. 6. 7. 8. 8. 8. 10. 10. 11. 12. 12. En el momento en que la comunidad se convirtió a la comunidad de la comunidad. En el momento en que la comunidad se convirtió a la comunidad. sino que en la tierra, entonces lo haré ojo en aquel, como de la comunidad en Ima Chica. Así que creo que a mí, que hay que hacer la autoridad y el comité que hay que gestionar, tanto que en la ciudad del Jalcal, con buena voluntad en el Jalcal, creo que ahora van a arrancar los proyectos para la comunidad, creo que ahora casi tres años y pico en el Jalcal, entonces, para ver Dios, pues, me felicitaré y para ver la comunidad, ojalá que esté más paciente y más retomada, que el Jalcal está más amada. Mi señor alcalde, Mateo Chauchín, un rato, creo que la comunidad fue alegre, porque cuando yo sea mayor, al ver el Jalcal, si les sale una mancha, sino que en la misión, para que la comunidad sea mi proyecto prioritario, para que van a ir. Entonces, yo creo que la gente se va a llevar a la comunidad y la gente se va a llevar a la comunidad y después de continuar la carretera principal. Entonces, la misión es llegar hasta la carretera. Entonces, la mancheta no se va a hacer nada más, sino que no se va a hacer nada. Entonces, la gente se va a hacer nada más. Entonces, la gente se va a hacer nada más. Entonces, la gente se va a hacer nada más. Entonces, la gente se va a hacer nada más. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta del auxiliar? El auxiliar. ¿Cómo ves? ¿Qué tal? El auxiliar. Ah, bueno. Ahora, el auxiliar y el ayer en Catamaskan. ¿Vale? Ah, bueno. Tranquilino. ¿Vale? Tranquilino. ¿Vale? 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 Ahora hay futuro alcalde. Bueno. ¿Vale? 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 ¿Vale?